Aseguran que hay cigüeña en camino para el Canelo Álvarez. ¿En serio? Nos llegan reportes que el pelirrojo Tapatío y su flamante novia Fernanda Gómez, con quien lleva 10 meses de relación, están esperando su primer hijo. Según cuentan, el Canelo tuvo varios meses de abstinencia sexual por lo de su pelea con el Chávez Jr. Y tras su victoria, le dieron rienda suelta a la pasión con su novia. Y de ahí, el embarazo. Sin embargo, no es la primera vez que Yankee logra un éxito de fama mundial. Y es que en el 2000...